¡Pero no te lo hacía yo quiero ver! ¡Y yo no puedo ser, solo puedo ser! ¡Y yo te volte de mi vida! ¡Te volte, te volte, te volte de mi vida! Yo te solté, yo te solté, batrara, oh te soltué, yo te soltué, de mi vida te boté, yo te boté, yeah, oh mami, de mi vida te boté. Yo sé que no eres cualquiera, me pasaré la vida entera, preguntando a dónde puede, pero tu amiga me detea, siempre que ella me desea, se tira una foto conmigo, y me dice por qué tú la ves. Yo te solté, yo te solté, yo te solté, pantrara, oh te solté, Yo te solté, yo te solté, yo te solté, yo te solté, yeah, yeah, oh mami.